Hola, ¿cómo están amigas, amigos de la Mesa Robótica? Los saludo con mucho afecto, con un recuerdo muy emotivo y sobre todo con mucho compromiso y a gratitud por haber embarcado juntos en este sueño que era buscar una instancia de aprendizaje, de compartir, de diálogo sobre un tema tan apasionante y tan de futuro como es la robótica. Hoy en día ya no estoy en el Congreso Nacional, pero quiero agradecer de manera muy especial a la Biblioteca del Congreso Nacional, a nuestra coordinadora ejecutiva, que es el alma de esta mesa, a Sofía Calvo, agradecer al rector de la Universidad de O'Higgins, Rafael Correa, a la Universidad como institución, al profesor Rodrigo Berchae, también quiero agradecer a la Embajada de Japón que nos ha acompañado en este sueño, pero especialmente quiero agradecer a cada uno de ustedes que han dado vida. Ustedes no se imaginan todo lo que aprendí en esta instancia. Quisimos generar un espacio de diálogo, de comunicación, de conocimiento y yo creo que se ha dado y ahora la idea es poder seguir impulsándolo quienes toman el bastón en esto. Así que agradecer y mi compromiso con ustedes. Un abrazo grande.